Alejandro, uno de los jóvenes baleados en la madrugada del sábado en la puerta del boliche al diablo, continúa internado en el hospital de emergencias Clemente Álvarez en estado crítico. Saliendo del baile recibió dos disparos de arma de fuego y le porforó un pulmón, el hígado y el vaso sanguíneo a él. En este momento, ¿cómo está? ¿Qué es lo último que te dijeron los médicos? Y los médicos me dijeron que está, le hicieron dos operaciones, dos operaciones y la última, bueno, está ahí, hay que esperar. ¿Él siempre iba al boliche? Sí, ya cuando estaban en la avenida Alberdi, ella trabajaba ahí, todo ya. ¿Él estaba trabajando en el boliche? Sí, trabajaba de botellero que le dicen, repartía las tarjetitas del baile, así que no, ella trabajaba ahí. ¿Cuántos años tiene? 16, va a cumplir 17. ¿Y tiene buena relación con el dueño del lugar? ¿Lo conocía? Él lo conocía, sí, él lo conocía, pero yo no lo conocí hace como dos o tres días, que vino y necesitaba hablar conmigo, dice. ¿Sabés, te pudieron comentar, personas que estaban en el lugar, qué fue lo que pasó a la salida del boliche? Sí, algo sí, ellos me comentaron de que ellos habían salido, que ya se iban para mi casa y salieron y ahí empezaron a los tiros. ¿Por qué crees que fue la balacera? Yo, dicen todo, ya que el dueño ya tiene bronca, por eso le cierran todos los bailes que hace, ya le tienen bronca, se ve que ir. Y da la casualidad que ese día estaba mi hijo y vinieron y habrán pensado que lo iban a tirar a él y le tiraron a mí. ¿Al dueño entonces? Al dueño, buscaban al dueño, no a los chicos, porque si hubiese jugado, por ejemplo, a uno solo, no hubiesen disparado así como dispararon. ¿Cuánto hace que tu hijo trabaja ahí? Y ya hace un montón ya, cuando recién salió el baile ese ya empezó él a trabajar ahí. Después fueron al otro baile, que es Mojo, no sé qué, bueno, de ahí, ahora que terminaron ahí en ese baile. El episodio este que le ocurrió a tu hermano, o sea, a la balacera, ¿estar directamente relacionado con temas drogas en el barrio, con problemas que pueda tener el dueño del boliche? No, no creo que haya sido, eso va por parte del vecino, con lo que dijeron muchos periodistas, muchos de los diarios, están equivocados, porque digo que están usando eso una excusa para cerrar, está bien que hay que cerrar eso, porque hubo este caso ahora, capaz que pueda haber otros más, pero yo digo que no, no es por eso, es más porque ya había algo a esto detrás, esto debe haber algo más. Sus familiares piden dadores de sangre, seno negativo y B positivo para su recuperación. Aquellos que estén dispuestos a donar deben presentarse en la maternidad Martin a nombre de Alejandro y en ayunas de 8 a 12 del mediodía.